Hola, ¿cómo están? Quiero darle las gracias por visitar mi tarjeta electrónica. Ahí van a encontrar muchas herramientas que le pueden ayudar. ¿Quieres saber cuánto vale tu propiedad? ¿Estás pensando en vender? ¿Necesitas una guía? Descárgala aquí. ¿Estás comprando? Tenemos tu guía. Vas a encontrar proyectos nuevos en toda la Florida y mucho más. Gracias nuevamente. Mi nombre es Guillermo Martínez. Por favor, salva mi tarjeta en tu home screen. De tu celular.